Hola a todos, soy Natalia Mármol, cofundadora de Nevia Health. Para aquellos que no nos conozcáis, Nevia Health es una empresa dedicada a la distribución de test de laboratorio, usados en el tratamiento y en el diagnóstico de las patologías del neurodesarrollo, tales como el autismo. Desde hace unos meses hemos empezado a distribuir test en Latinoamérica. En la actualidad trabajamos con Argentina, Perú y Panamá, con el objetivo de llegar a toda Latinoamérica, en breve, esperemos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Saliéndonos un poquito de la línea de entrevistas a médicos, hoy hemos invitado a Patricia de la Garza. Patricia es una mamá muy luchadora, con una historia muy especial. Bienvenida, Patricia. Qué linda, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte aquí. A ver, Patricia de la Garza, dejarme que os cuente un poquito sobre ella. Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de San Tomás, en Houston, Texas. Trabajó en empresas multinacionales en varios países, pero al nacer su primera hija hace 22 años, lo dejó todo y se dedicó íntegramente al estudio del autismo. Es autora del libro Y a quién cuida el cuidador, el cual estará disponible próximamente. En él, Patricia habla de temas relacionados con la calidad de vida de las familias con hijos autistas. Es la fundadora del grupo Bienestar y Autismo y en la actualidad acompaña a familias para crear un nuevo normal, en el que las situaciones cotidianas son momentos de aprendizaje y éxito para todos. Hemos invitado a Patricia a compartir su experiencia con todos nosotros, para remarcar que el camino no es fácil, pero sí puede dar increíbles resultados. A día de hoy, la hija de Patricia estudia en la universidad, vive independientemente y tiene una vida social plena. ¿Quién no desea esto para nuestros hijos? Patricia, por favor, cuéntanos cómo ha sido este camino. Qué linda. Muchas gracias, Natalia. De verdad, es una gran oportunidad poderle dar esperanza a tantos y tantos padres, ¿no? Cuando nosotros tuvimos el diagnóstico, fue hace 22 años. Hace 22 años, nada más para ponerte, porque veo que eres muy, muy jovencita, para ponerte un poco en contexto, no existía Google, ¿ok? O sea, no había buscadores. E-mail era de lo nuevo. Si te querías meter al internet, te tenías que meter vía páginas universitarias. Y la única mención que había en los medios del autismo era la película de Reynman. Entonces, era la única. O sea, nadie hablaba de esto porque era algo que era verdaderamente nuevo y raro. Cuando nos dieron el diagnóstico, era prácticamente de las primeras veces que yo escuchaba la palabra autismo. Y preguntando, y bueno, ya me irán conociendo, pero soy alguien que soy bastante social y que me gusta mucho tener amigos y conocidos y mi trabajo y demás. Pues empiezo a preguntar, ¿no? ¿Alguien sabe de alguien que tenga esto para que me ayude, me guíe o me apoye o lo que sea? Nadie de mi círculo, ni del círculo de mi círculo, ni del círculo del círculo conocía a nadie con el diagnóstico. Entonces, te encuentras con una nena que tiene muchos retos y muchas cosas que no entiendes, que no sabes qué es lo que pasa. Y cuando llega el diagnóstico, pues es una bomba, ¿no? La neuróloga encantadora me dice, su hija tiene un diagnóstico, le decimos el autismo de Kanner. En ese entonces no había niveles, no había nada. Era un autismo profundo de Kanner que tenía autolesiones y todo ese tipo de cosas. Y me dijo, sin anestesia, su hija jamás va a dejar los pañales, jamás la va a mirar, jamás va a hablar. Y la vamos a poner en la lista de espera de un instituto. Y con eso te rompen cualquier tipo de expectativa que tengas hacia la vida de tu hija, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, cada quien como que tiene diferentes reacciones. Mi marido estaba súper, súper en shock, empezó a llorar, dijo, no te preocupes, nunca se ve el instituto, la vamos a cuidar toda la vida. No, no te preocupes, pero yo me enojé. Yo me, o sea, mi reacción no fue tristeza, no fue nada, sino fue una rabia interna, pero de verdad salió el Hulk. Así, diciendo, pero ¿quién se cree esta mujer para definirle la vida a mi hija? O sea, ¿con qué derecho? Te digo, puede tener todos los títulos que quiera, ella no me conoce y ella no conoce a mi hija. Y este, y algo que es bien importante es saber que entre los 15 minutos antes de la consulta, claro que ya habían pasado tres días de pruebas y todo lo que quieras en el hospital universitario. Y los 15 minutos después de que esta mujer nos dice esto, mi hija no ha cambiado. Es la misa. Pero toda la situación se convierte en una cosa terrible. Y eso es lo que hay que tener mucho, mucho cuidado. Los médicos tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de prognósticos. Porque si, por, no sé por qué bendición me enojé, la verdad. Y yo creo que es parte de que soy mexicana, seguramente escuchas en el acento, que este, pues casi que nuestro segundo apellido es segunda opinión. O sea, no vamos a tomar, no vamos a tomar las cosas directamente de, de una persona porque siempre pensamos que hay una posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Y este, yo creo que esa parte de mi cultura me ayudó, de decir, no, voy a, voy a encontrar otra cosa. Y, y saliendo dije, si alguien lo ha hecho, voy a hacer exactamente lo que han hecho y si lo logro, me voy a dedicar a comunicarlo. Y es por eso que están ahora los libros, que estoy trabajando en el segundo y demás, porque este, este tipo de cosas pueden ser devastadoras. O sea, imagínate que te dicen eso y yo digo, bueno, pues ok, vamos a ponerlo en la lista y este, vamos a ponerla en la lista. Ya cuando no pueda con ella, pues entonces la metemos al instituto, mi hija seguiría en pañales. Entonces, este, creo que tenemos que tener mucho cuidado de ese tipo de, de cosas para que no, este, para que no nos obliguen, entre comillas, a ponerle límites a los niños. Tal cual, creo que eso es súper importante y aparte, ese es el gran reto de los padres. Cuando uno recibe el diagnóstico, depende mucho de cómo gestionas las emociones de haber recibido ese diagnóstico y qué haces con ellas después. Porque como tú bien has dicho, hay quien se cree lo que le acaban de decir y, y bien, se resigna y ahí queda, o hay quien lucha. Entonces, en este caso tenemos a una madre luchadora, como tú, que nos vas a contar cómo lo hiciste, dónde empezaste. Claro, y fíjate, es, nada más para terminar esto y luego ya les empiezo a contar la historia, es tan importante eso como el efecto placebo. El efecto placebo todo el mundo lo conoce, ¿no? Que te dan, que te dicen, esta pastilla es maravillosa y con esto te vas a curar en 15 minutos. Y a lo mejor es azúcar o sal o lo que sea y en 15 minutos te curas. Existe también la otra parte que es el efecto nocebo y el efecto nocebo es que también te dicen algo negativo y te lo crees. Hay gente que ha, y son casos, y por eso mi primer libro se llama ¿Quién cuida al cuidador? Porque ese choque es así tremendo, ¿no? Y este, y cuando, cuando ha habido casos publicados de gente que le dicen, disculpe, acabamos de recibir sus rayos X, este, tiene usted miles de tumores en el, en el, en el, este, en los pulmones, ya no hay nada que hacer. Y pues estamos calculando que se va a morir en tres semanas, entonces vaya poniendo en orden sus, sus cosas. Y el tío se muere en tres semanas y resulta que no eran sus rayos X. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de pronósticos, ¿no? Ahora, este, nosotros, ¿qué hicimos? Entonces nosotros recibimos ese, ese diagnóstico y en ese entonces te digo, no existe Google, las cosas se buscan en la biblioteca, se buscan en libros. Se van a conferencias porque no hay más información. Y incluso para que te des una idea, cuando nos dan el diagnóstico, entonces nos dicen, vuelvan otra vez porque, este, estoy en el hospital universitario y me dice, y entonces nos invitan a poner a mi niña así como en el circo. Y, este, y vienen todos los, todos los médicos que están estudiando, ¿no? Y les dicen, quiero que vean esto porque esto es algo que no van a ver mucho. Esto es un autismo severo. Y, este, y, o sea, te sientes como, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto, todo ese tipo de cosas, no? Y te enteras de que verdaderamente es algo que no está, que no es muy común, que no saben mucho qué hacer, que no hay muchas cosas que hacer y pues empiezas a buscar, ¿no? Entonces empiezas a buscar, entonces yo me pasaba la noche buscando en la, en la computadora, en páginas universitarias y todo. Yo trabajé en la universidad cuando estaba estudiando en la biblioteca. Yo era la asistente de la bibliotecaria de referencia. Entonces tuve la grandísima bendición de que si alguien sabía investigar era yo. Entonces me metí hasta los últimos rincones y me encontré un libro de Catherine Morris acerca de cómo ella había recuperado a su hijo con este, con Ava. Entonces yo dije, yo de aquí soy. Si alguien lo recuperó, yo también puedo. Y este, compro el libro y empiezo a leerlo y este, hoy tengo muchas preguntas de ese libro porque esta, esta, esta historia es de cómo el Ava les empieza a enseñar a los chicos cómo van haciendo las cosas y demás. Y este, y tiene un final feliz, pero al principio era con chocolates que les daban por cada cosa que tenían que hacer y todo ese tipo de cosas. Creo que ahora ya hemos mejorado muchísimo y hemos aprendido, pues muchísimas más cosas, ¿no? Pero entonces yo empiezo con eso y empiezo a leer, este, por otro lado, que el gluten y la caseína pueden tener, este, pueden hacer daño, ¿no? Y este, me voy a Inglaterra a ver, a escuchar a un, este, a un conferencista que es el que está desarrollando Spolchato, que está, está empezando a desarrollar todo este tipo de cosas. Yo regreso y digo, si el pan y los lácteos le hacen mal a mi hija, se acabaron. Y entonces, en este, en una noche, cojo unas cajas enormes, pongo todo lo que está en mi casa de, que tiene cualquier tipo de cosas, y se las regalo a mi vecina que piensa que me acabo de caer de la luna. Dice, ¿estás loca? O sea, era todo lo de mi cocina. Y le dije, regálalo, haz algo con ello, regálase los otros del edificio, no me importa, pero esto no vuelve a entrar a mi casa. Y ahí empieza la historia. Entonces, ¿ahora qué le doy de comer? Porque en ese entonces mi hija comía pan, comía, este, pedacitos de, de pollo que yo rebozaba en pan, comía, este, de los quesitos, estos danoninos, comía yogur, y comía, este, unas galletitas de mantequilla belgas que le encantaban. Deja de contar. Yo a mi hija no le metía una pera, no le metía un plátano, no le metía otra cosa, o sea, no le podía poner una gota de salsa de tomate a la pasta porque no se la comían. Entonces, este, yo dije, pues aquí, o tú o yo, vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces le daba dos opciones y simplemente dijo no. Y entonces los primeros, qué sé yo, tres, cuatro días, estoy hablando de hace 22 años, pero tres, cuatro días, este, pues no comió. Simplemente al suelo, rabieta, este, pérdida de esfíncteres, la, o sea, horrible. Y, este, golpeándose la cabeza y demás. Y, este, dije, bueno, no quieres, ahí está tu jugo, que le puse un poco de agua con un poco de jugo de manzana. Y dije, pues ahí está, tú bebe, eso te dará algo de azúcar y cuando tengas hambre comerás. Y se acabó. Y yo aguanté. Y yo decía, qué va a pasar, o sea, se va a morir ellos, me va a morir yo aquí. Y, este, pero algo pasó el tercer día. Mi hija era, este, tenía una mala reacción al dolor. Entonces ella no sentía dolor. Y, entonces, eso lo entendí después. Pero yo lo que veía es que en su cuna yo le tenía unas colchonetas así por todos lados, en los cuatro, en los cuatro ángulos, porque se pasaba toda la noche dandose de golpes en la cabeza. Y, este, y luego se subía a los reposabrazos del sillón y se tiraba sobre las rodillas, así. Y, entonces, tenía las rodillas siempre perdidas. Las tenía negras, amarillas, verdes, azules, ya sabes, unos moretones impresionantes. Y, este, y cuando tenía rabietas, nunca bajaba la rabieta sola, sino que iba de grito completo. De, ahhh, a perder el conocimiento y caer como una regla donde estuviera. Entonces, tú te imaginas el peligro de que se diera contra un mueble, contra una pared o qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, yo iba detrás de ella como que tratando siempre de, de, este, de cuidarla. Pues, al tercer día estoy yo cosiendo algo en la sala y ella se sube al sillón para treparse al reposabrazos y tirarse sobre las rodillas y yo ya estoy así que nada más esperando el, el golpe, ¿no? Cae, ¡paf! Y se queda pasmada. Se queda pasmada, me ve por primera vez en su vida. Y empieza. Y yo la veo y le digo, tú acabas de sentir dolor por primera vez. Se mira a las rodillas y así como que, ¿qué me pasó? Y se regresa y empieza a caminar así doliéndose y se va al pasillo. Me quedo sin palabras y digo, bueno, de aquí soy. O sea, ¿cómo te explico? Nunca va a entrar gluten caseína en esta casa. Y quien me diga que no sirve, que me convenza. Porque fue una cosa espectacular. A partir de ese momento dejó de lastimarse. No más golpes en la pared, no más golpes en las rodillas. Y este, las rabietas seguían. Esas sí seguían. Entonces todavía había que cuidarla y todo. Pero ya era otra cosa, ¿me entiendes? Y este, entonces fue súper impresionante ver esa reacción de la niña que de repente dices, aquí hay algo. O sea, aquí hay algo de verdad, ¿no? Y entonces empezamos, empezamos a dirigir. Al principio, yo no tenía idea de la importancia de la nutrición. O sea, te estaba hablando de alguien que estudió mercadotecnia, que trabajó en Coca-Cola, ¿ok? Y este, y que pues obviamente no tenía yo ni idea de todo eso. Entonces para mí, los doritos no tenían ni gluten ni caseína, ¿sí? O sea, yo iba aprendiendo sobre la marcha. No tenía ni idea de lo que tenía que hacer o no, pero empecé a meterme. Empecé a meterme, empecé a meterme, empecé con diferentes cosas. La primera terapia que empezamos a hacer fue este Doman, que nos gustó por esta idea de que había una edad del niño y una edad cronológica y que no necesariamente eran las mismas. Y que entonces a partir de eso íbamos a empezar a trabajar y empezamos a estimularla. Entonces gateamos y pusimos estimulación visual, porque aparte mi hija tiene un doble diagnóstico. Este, mi hija también tiene una cosa que se le mueve a sus ojos, que se llaman instagnos. Y entonces todo el mundo me decía que lo que le pasaba era porque no veía bien. Y este, entonces empezamos a hacer la estimulación visual, el esto, el otro, todo lo que tú quieras y mandas. Entonces, pero fue este cuando empezamos con un, con un especialista de todo este tipo de estimulaciones que me dijo, sabes que te recomiendo que le des un multivitamínico y acababa de salir. Te digo, todo esto es historia antigua. Acababa de salir el primer multivitamínico específicamente formulado para los niños con autismo que se llama Super Nutera y existe todavía y es una maravilla. Y este, ¿cómo has dicho que se llama? Super Nutera, de los laboratorios Kirkman. Lo puedo poner en los comentarios si quieres después. Pero es este, es una maravilla porque está formulado específicamente para los déficits que la gran mayoría de estos niños tienen. Que son la B6, este, en las dos formas activas, tiene magnesio, tiene todo el complejo B, tiene este, tiene zinc y tiene manganestro y tiene un boro y tiene un montón de, un montón de, de vitaminas y de minerales en dosis muy, este, pues no diría agresivas, pero muy fuertes. Entonces, porque estaban descubriendo que existía ese problema de absorción en los niños, ¿no? Entonces, para que pudiera entrar una molécula, pues teníamos que dar a lo mejor 30 o 50, ¿no? Entonces, este, sí, era caro y es pipí sumamente cara, pero pues en ese momento era lo que teníamos, ¿no? Disponible. Entonces, empezamos a, empezamos a ver eso y empezamos a ver mejoras. Y entonces, este, entra ella a, al jardín de niños, aquí en Bélgica, a la escuela especial. Y era una escuela de sueño. Tenía, estaba en medio de un bosque, cuatro niños por clase, dos educadoras. Entonces, me registraban todo en un cuaderno para que yo le contara lo que había hecho con fotos digitales. Era una cosa maravillosa. Y, este, y sin embargo, yo veía las fotos de todas las actividades que hacían. Y se iba en el Museo de Ciencias Naturales y tres niños veían el dinosaurio y mi hija veía la coladera. Y luego iban al mercado de, al mercado de, sobre ruedas, no sé qué, y mi hija tiraba en el suelo gritando todo, o sea, perdida. O sea, este, iban al, este, al show de marionetas y mi hija abajo de la silla gritando y todos los otros niños viendo la caperucita roja, ¿no? Y yo dije, esto, o sea, es precioso, pero no está funcionando. Entonces, este, vuelvo a los escritos y todo lo que vemos. Y lo único que funciona es, en ese entonces se lava. Entonces, este, llamo a Londres, que es el único lugar que hace, este, cerca de mi casa. Yo vivo en Bélgica. Cerca de mi casa, todo más cerca era Londres. Y hablo a Londres. Y dije, quiero aba. Y me dice, ¿qué edad tiene su hija? Y le dije, cumple cuatro años en abril. Es demasiado mayor, ya no la podemos recibir. En ese momento, ¿te puedes imaginar que a los tres años le digan a tu hija que es demasiado tarde? No. Es, es, es peluznante. Y este, y entonces me pongo a buscar por otros lados y otro lado era Barcelona, el centro de réplica de Barcelona. Y, este, llamo y me dice, ¿cuándo cumple, cuándo cumpleaños? Y dije, cumple, cumple cuatro en abril. Dice, bueno, es tarde, pero va. Al día siguiente estoy en Barcelona. No voy a perder tiempo. Y, este, empezamos a, empezamos a ver, vimos de qué se trataba la terapia. Era lo único que veíamos que tenía algún tipo de posibilidad de mejora. Y, este, y pues entonces decidí irme. Para ese entonces yo tenía una bebé de brazos que todavía no caminaba. Tengo hasta a su hermana que es dos años menor que ella. Entonces, este, decidimos que me voy a Barcelona. Mi marido se queda trabajando en Bélgica. Y, este, y empiezo a estudiar todo lo de lava al mismo tiempo. Estoy, este, estoy ahí y, pues, obviamente yo necesito una red social. Estoy sola en una ciudad que no conozco. No hablo catalán. Estoy con una niña que no puedo controlar y una bebé de brazos. Entonces, empiezo a contactar a toda la gente que conozco. Y les digo, si alguien conoce a alguien, que conozca a alguien en Barcelona, por favor, avísenme. Porque yo necesito apoyo. Y, este, y entonces me, una colega mía de cuando trabajaba en Chrysler, me dice, una colega de mi marido, creo que tiene una amiga en Barcelona. O sea, para que te des idea de dónde venía la relación, ¿no? Y me encanta. ¿Quién es? Pues es este Carmen Bonafont. Y entonces, este, le hablo a Carmen Bonafont, que es una, ahora, una muy buena amiga mía, que también tiene una nena especial, que es una nena con síndrome de red. Y, este, y le digo, ayuda. O sea, dime qué barrio seguro. Dime, o sea, no tenía yo ni idea. Y, este, me ayudó muchísimo. Y una de las mayores ayudas que me dio es que le dije, ¿Quién es tu pediatra? Y, este, y me dice, es una pediatra que te va a encantar, y es la doctora María Jesús Clavera. Y ese día cambió mi vida. Entonces, este, empezamos, este, hice una cita, la primera fiebre que tuvo la niña, hice una, una cita, porque tampoco crees que la fui a buscar porque iba a haber un tratamiento especial. Nada. O sea, yo, el día que estaba y dije, pues, es una infección de oído, qué sé yo, pues, voy con el pediatra. No tenía yo ni idea de a dónde había yo acabado. Y, este, pero esa es una de las cosas también que es súper importantes. Cuando empiezas a preguntar, estás abriéndote a que te lleguen soluciones. Y son como ondas en el agua, ¿no? Entonces, van llegando y van llegando y van llegando. Y si estás abierta a recibirlas, entonces, puedes aprovecharlas, ¿no? Entonces, llego con la hermosísima doctora Clavera y me cambia la vida. Entonces, este, empieza y la ve, obviamente, apagada, acostada, sin reaccionar de ningún tipo, lo que sea, este, con, este, pues, con una fiebre tremenda, no sé qué. Me trata aquello y me dice, ¿no crees que sería interesante que le limpiáramos su dieta y que empezáramos a ver otras cosas y demás? Y, este, dije, por supuesto, ya está en dieta sin gluten y sin caseína y no sé qué. Y yo, súper orgullosa de las porquerías que estaba yo haciendo, ¿no? Y entonces me dice, bueno, pero creo que deberías de considerarlo orgánico, creo que deberías de, ya sabes, ¿no? Entonces, de repente se me abre un panorama que yo no conocía. Y entonces, dije, claro que sí. Y entonces empezamos a hacer la transición, empezamos a hacer las analíticas, empezamos a ver qué era lo que le estaba faltando y resulta que mi hija clarísimamente tiene un déficit de B6 y de B12 impresionante. Que tiene el zinc en el suelo y tiene el cobre en los cielos. Que tiene, este, que tiene ácidos grasos esenciales, que tiene puro omega 6 y no tiene nada de omega 3. Y, este, vamos, empezamos a ver un montón de cosas y mi primera impresión fue, ¡qué horror! ¿Y ahora qué hago con esto? Pero después me di cuenta que no era eso, sino que eran oportunidades de mejora. Entonces, dije, yo cuando empiezo a balancear esto, todas estas son posibilidades de que mi hija mejore. Entonces, pues, yo fascinada de la vida, ¿no? Y, este, y comenzamos, y, este, y, pues, claro, ya estábamos nosotros entradas en el programa este de AVA y los primeros objetivos, o sea, yo veía un cambio de que en los primeros objetivos, aparte que en AVA, apuntan todo, absolutamente todo. ¿Cuántas veces hicieron? ¿Cuánto no sé qué? Todo está apuntado. Entonces, están los récords que no me dejan mentir, ¿me entiendes? Entonces, los primeros objetivos se podía, se podía tardar una, dos o hasta tres semanas. Sentarse cinco segundos en una silla nos tomó tres semanas de trabajo de cuarenta horas por semana. O sea, era una cosa impresionante. Empezamos a dar nutrientes, empezamos a dar el zinc que le tocaba, el no sé, mira que ya llevaba el supernutera, pero empezamos a darlo como más enfocado a lo que ella específicamente necesitaba, y de repente yo veía que no era un objetivo por dos semanas, sino que eran dos objetivos por semana o tres objetivos por semana. Y de repente esto se empezó a hacer como una bola de nieve, pero buena, ¿no? Y entonces cada vez veían, y pues por supuesto los educadores súper entusiasmados, y empezamos a ver principios de lenguaje, de repetición, de imitación, de control de rabietas, de todo ese tipo de cosas, empiezo a ver mejor sueño, empiezo a ver, o sea, ¡guau! Y este, porque mi hija también otra de las cosas que no hacía es que no dormía. Mi hija durmió su primera noche cuando tenía, fue antes de que nos fuéramos a Barcelona, ya que habíamos cambiado a sin gluten y sin caseína, y este, para que se den una idea, mi hija se despertaba cada dos horas, y el primer día que durmió toda la noche, yo me desperté y vi la resolana entrando por la ventana. Me levanté como una escuadra y le grité a mi marido, la niña, pensé que se había muerto, ¿qué? Porque no me había despertado en la noche. Ir a verla en su cuna y verla que estaba dormida, respirando tranquilamente, otro de esos momentos que dices, ¡guau! Estoy en el camino correcto. Y este, bueno, todo esto empieza, empieza a mejorar, empieza a mejorar, y este, empezamos con este, con diferentes cosas, y la doctora Claver y yo empezamos a ir juntas a muchas conferencias. Entonces, este, empezaba todo el movimiento de Dan con el doctor, este, con Bernie Rimland, y este, estaban las conferencias en Estados Unidos, había algunas conferencias en Inglaterra, hicimos una también en Roma, y este, y entonces empezamos a viajar, y la doctora Claver en ese momento entendía, leía muy bien el inglés, pero no lo entendía tanto auditivamente. Entonces, yo me iba con ella, y yo le traducía toda la conferencia. Entonces, yo escribo a máquina muy rápido, entonces, yo escuchaba y yo se lo ponía ya en español, y entonces ella se sentaba al lado de mí y iba haciendo todo. Y luego yo le, este, le, este, le ponía, porque íbamos a los congresos de médicos, o sea, a la parte de médicos, no a la parte de padres. Y este, y entonces cuando tenía alguna pregunta, pues la hacía yo. La hacía yo en su lugar, y pues ya le, le traducía la pregunta, y no sé qué. Y entonces entramos en este mundo de, este, de los médicos Dan, en ese entonces, ¿no? Que Dan es Defeat Autism Now, que es vamos a vencer al autismo ahora. Que era verdaderamente un think tank. Ahora como que perdió un poco esa magia desde que falleció el doctor, el doctor, este, Rindland, pero es un think tank que unía a diferentes científicos de diferentes áreas, donde, este, entonces todos trataban de ver, cuáles eran los marcadores objetivos para poder ayudar a estos niños, ¿no? Entonces, este, pues empezamos con, este, empezamos con esto, empezamos a implementar muchas de estas cosas. Entonces vimos el inicio del uso de la B12, este, en, en, ya sabes, en inyección de tilcovalabina. Empezamos, eso, eso lo vimos nosotros, la primera presentación que se presentó. Esa nosotros estábamos ahí. Entonces empezamos a, empezamos a ver toda la parte de la pancreatina, empezamos a ver todas estas diferentes cosas que fueron saliendo poco a poco. Y, este, y una de las cosas que también, este, bueno, no de las cosas, una de las preciosísimas personas y encuentros que tuvimos, también fue con Susan Owens. Susan Owens es una, es una experta en toda la parte de, este, de manejo del azufre. Ella se ha dedicado mucho, ahorita ella lleva 30 años en el estudio de todo, de todo lo que es metilación y azufre y todo ese tipo de cosas. Se ha metido ahora mucho en la cuestión genética y, este, y entonces ella empezó también a, pues, comentar todo lo que era este apoyo metabólico, ¿no? Empezar a entender todo este apoyo metabólico. Y hacer las, las, este, las interpretaciones de las analíticas de una manera muy, muy especial. Y, este, y luego también ella fue, porque en un momento dado, pues, como todos estos niños, no es un proceso lineal. O sea, no es que van así mejorando, 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 mejorando. Sino lo que hacen estos niños es que, este, pues, suben, se estancan, a lo mejor bajan y luego vuelven a subir. Y luego se estancan y bajan y luego vuelven a subir. Y luego se estancan y, o sea, es, es una cosa así. Y tienes que entender que así es. Y que detrás de cada regresión, pues, viene una mejora si, si sigues apoyando sus sistemas, ¿no? Entonces, este, nosotros veíamos, por ejemplo, que, este, la cuestión de la flora intestinal era un súper tema con ella. O sea, ya tenía un zoológico de todo lo que te puedas imaginar. Que no era necesariamente lo bueno. Y, este, y entonces, pues, íbamos tratando y tratando y tratando y seguíamos y seguíamos y seguíamos. Entonces, en un momento dado, este, Susan empieza un, un grupo de estudio para empezar a implementar una dieta baja en oxalatos y ver los impactos en los niños. Entonces, este, me, me contacta después de que tenemos ahí, este, varias cosas, me contacta y me dice, este, las analíticas de Lorena me interesan para, este, para tenerla en el grupo de estudio. Y dije, aquí soy. Entonces, ya habíamos nosotros cambiado muchas. De mi dieta de, de, este, de principiante con doritos, nos fuimos a la orgánica y después nos fuimos a la más limpia y después nos fuimos a carbohidratos específicos y después nos fuimos a, este, a la dieta baja en oxalatos. Entonces, mi hija fue la primera que hizo la dieta baja en oxalatos en, este, en la consulta de la doctora Clavel. Y entonces, este, empezamos a, empezamos a ver eso. Venía yo de una dieta súper, súper mega alta en oxalatos que era la dieta de carbohidratos específicos que, pues, nadie nace sabiendo. O sea, uno piensa que estás haciendo las cosas bien. Entonces, cuando te dicen sin gluten, entonces, haz pan de nuez o haz pan de almendras o lo que sea, pues dices, riquísimo, deliciosos, son buenísimos, te van a encantar. No sé qué, efectivamente, son deliciosos, son maravillosos, llenos de nutrición y todo, pero están cargados de oxalatos. Y, una cosa no justifica la otra. Entonces, si yo tengo que, que decirte cuál ha sido la dieta que más me ha funcionado, la dieta baja en oxalatos, sin ningún, sin ninguna duda, con los ojos cerrados. Porque nosotros empezamos a ver entonces mejoras en esa balance de flora intestinal y empezamos a ver también todas esas mejoras que vimos después y que empezamos a registrar en este grupo de estudio. ¿Qué fue lo que empezamos a ver? Empezamos a ver crecimiento. O sea, mi hija creció 12 centímetros o 14 centímetros en un año. O sea, una cosa impresionante. Este, volvió a subir de peso porque estaba muy, muy bajita. Este, estaba, este, empezó a tener mejor uso del lenguaje. Entonces, ella podía decir, por ejemplo, por su entrenamiento en sus, en sus terapias, podía decir, por ejemplo, quiero agua. Pero, este, pero ahora llegaba y me decía, qué calor, tengo sed. Es otra comunicación totalmente diferente. Una es mecánica y es como imperativa y la otra es compartir lo que estás sintiendo. Y eso fue fruto de la dieta baja en oxalatos. Baja en oxalatos. Las, este, la resolución de problemas. Me acuerdo perfecto que cambié de coche en esos entonces y este, y entonces estaba en un coche donde estaban las ventanillas como más altas. Entonces, ellas, mis dos hijas en sus, en sus sillitas de, de, de niños. La pequeña no alcanzaba a ver encima de, el, el nivel, ¿no? Y este, y entonces la veía así y mi hija entró, ve a su hermana que está así como tratando de ver por encima de la ventana y entonces le dice la suelta de la sillita, la baja de la sillita y le dice, yo te lo arreglo y coge su chaqueta, la hace bola, la pone encima del asiento y le dice, ahora sí, siéntate para que puedas ver. O sea, darse cuenta de un problema, pensar en una solución, implementar la solución y comunicarla es, o sea, es función ejecutiva a la mejor, vamos, a niveles impresionantes, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevabais, a ese punto, cuánto tiempo llevabais desde que habías empezado a implementar gluten, sin gluten y sin caseína y cuánto tiempo ya después de bajan oxalatos, ¿de acuerdo? Uf, a ese entonces, Lorena, tendrías cinco, seis años, una cosa así y entonces nosotros empezamos la dieta con dos y medio, o sea, a quitar gluten y caseína, empezamos, tenía un poquito menos de dos años y medio porque a los dos años y medio empieza la escuela, entonces sería a los dos años, ¿de acuerdo? Y este, ¿y cuánto tiempo llevábamos en oxalatos? Eso sí, ya no me acuerdo, la verdad. Eso sí, este, te la, te la debo, no, sería cosa de ver mis notas, pero no es. No, era por, por si tenías una idea para que la gente entienda si estábamos hablando de un par de años en dieta bajo en oxalatos o si fue una reacción más bien. Fíjate que nosotros, este, tuvimos unos dumpings de oxalatos súper, súper importantes porque veníamos de una dieta súper alta en oxalatos, entonces, este, y en ese entonces, te estoy diciendo que somos parte del segundo grupo de estudio de Susan, este, no sabíamos que teníamos que ir poco a poco, entonces yo corté los oxalatos con lo cual hoy no lo haría, Eso no se hace, los oxalatos se cortan 15% del nivel de oxalatos cada semana, no más, porque si no los niños se sienten mal y tienen unos dumpings que son muy bestias, pero, este, del otro lado, digo, vamos a ponerle algo positivo, pobrecita, batalló muchísimo, este, se sentía muy mal cuando estaba soltando oxalatos, pero, este, pero por otro lado, una vez que había soltado aquello y que se notaba en unos fondos, este, cuando orinaba, este, de cristales, o sea, veías los cristales, era una pasada, y, este, y veías las heces completamente cubiertas como de, como de, como de semillas de kiwi, hace cuenta, que, este, tratamos mil veces de mandarlas al laboratorio para ver qué cosa era eso, y, este, y siempre se pegaban al, al aparato y me decían, es que eso no se puede medir, y, este, pero, este, yo estoy convencida de que eran oxalatos, o sea, convencidísima, porque te digo, empezamos a ver mejor motricidad, empezamos a ver, te digo, crecimiento, empezamos a ver mejor lenguaje, empezamos a ver sentido el humor, este, empezamos a ver un montón de cosas que fueron, pero fue, fue energía también, fue de las primeras cosas que vimos, que, este, donde vivíamos en Barcelona teníamos que subir como parte de una, de una calle muy empinada, y siempre donde, de donde empezábamos a, a caminar hacia arriba, siempre al final quería subirse a la carriola con su hermana, y de repente, corría y regresaba, y corría y regresaba, lo que iba, lo que íbamos hacia, hacia su cole, ¿no? entonces era, eran muy notables los cambios, muy, muy notables, y este, y entonces, bueno, estuvimos haciendo, este, todo eso, y ya para los, este, para los seis años, bueno, antes de cumplir los seis años, este, ya habíamos terminado, el programa de, el programa de Ava, o sea, todos los objetivos se los había comido ya, ya lo estaba logrado, ¿no? Y este, y la habían presentado como uno de los, de los casos de éxito, en el, este, en el Congreso Mundial de Autismo, que en ese año fue en Portugal, y entonces, me pidieron los de Ava, que si podían llevarse los videos, y no sé qué, yo encantada de poder compartir, que esto funcionaba, y este, desgraciadamente les dije, pero por favor diga, que no fue solamente el Ava, o sea, esto es el resultado de, tratar lo físico, de cubrir carencias, de quitar cosas que están de más, de este, de adaptar su metabolismo, de este, tratar, pues todo lo que está pasando en ese cuerpecito, que le permite aprovechar una terapia intensiva, para poder tener este tipo de resultados, bueno, tú lo oíste, ellos no, entonces, este, ahí, este, pues, este, empecé yo a ver otras cosas, porque también Ava tiene sus limitaciones muy, muy fuertes, Ava es exclusivamente, trata exclusivamente la inteligencia estática, te da cosas que hacer, pero no te ayuda a tener contexto, no te ayuda a tener flexibilidad, no te ayuda a tener, porque no está diseñada para eso, simplemente, ¿no? Y entonces, este, yo sí veía que faltaban cosas, entonces, una, uno de los momentos así, súper duros que tuve, es una vez mi nena perfecta, súper linda, la estrella del, del congreso de, de autismo, y todo lo demás, va al parque, y le dice a un niño que está jugando con un camión, en un, en el, en el arrenero, y le dice, hola, soy Lorena, ¿quieres jugar conmigo? Y el crío la se voltea y le dice, no. Y este, se voltea mi hija, me mira, llorando, y me dice, no funciona. Yo para ese entonces, ya había gastado mi herencia, la de mi marido, o sea, para que te diga tu hija de seis años, que todo lo que has hecho, no funciona. Fue terrible. Y este, y entonces, la bibliotecaria, volvió a buscar. Y entonces, en las discusiones de, en las discusiones que había, en una página, de la Universidad de California, donde había empezado Tolodeaba, con el, este, con el doctor Lobás, en una discusión ahí, este, alguien dice, ¿alguien ha probado RDI? Y yo dije, que eso no lo conozco. Y me arranco, y empiezo a ver, que es, un sistema de educación, que, este, que trabajan, a partir del, del trabajo, del doctor Woodstein, en Houston, y de la doctora Shelley, y este, y que trata, de crear esa inteligencia dinámica, en los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes, hay mil maneras de describir la inteligencia. O sea, eres auditivo, eres visual, eres propio céptico, eres, este, artista, eres matemático, eres, eres, eres parte derecha, partísica, mil descripciones. A mí la que me gusta, es que tienes dos tipos de inteligencia, la dinámica y la estática. La estática es lo que sabes, tres por cinco son quince, el semáforo rojo te paras, cuando te levantas, te pones, este, vas al baño, este, y te lavas los dientes, o sea, qué sé yo, cosas, cosas que sabes, ¿no? Este, el verde combina muy bonito con el amarillo, o sea, lo que sea, ¿no? Y este, y la dinámica, es qué haces con lo que sabes. Entonces, la dinámica es qué haces con lo que sabes, y entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que, ok, sabes que el verde y el amarillo te gustan, pero entonces, vas a ver que está esa blusa, y esa blusa va a quedar muy bien con esta falda, y te vas a ver muy guapa. O sabes que el semáforo rojo significa que te pares, pero si el, si el policía te está diciendo que sigas y sigas y sigas, y tienes un camión de bomberos atrás, te vas, te tienes que cruzar la luz roja. O sea, o sea, ¿me entiendes? Es la aplicación de tus conocimientos. Y entonces, y esa es la parte donde los niños, TEA, tienen déficit, no en la parte estática. Los niños pueden aprender cosas estáticas, pero les falta desarrollar la parte dinámica. Y ahí también veo otra cosa que digo, wow, esto es, esto es otra cosa. Entonces me meto a estudiar RDI y este me pongo como este me, me hago consultora de RDI, me certifico, todo ese tipo de cosas, y vuelvo otra vez a esas, a esas campanas o esas parroquias que tienen muchos diferentes tipos de tratamientos, que entonces este tienes que grabar tus interacciones, las metes en un sistema, es un sistema súper lindo, súper, súper este extenso de conocimientos y basado en muchas cosas muy lindas. Y este, pero estoy poniendo los videos, veo un niño que están grabándome y entonces ven que estoy diciendo, ay, está, está otra vez caminando de puntitas, no quieres pasar al lavabo a ver si este, si puede ir al, al baño, que tome algo de magnesio, que se yo, porque lo veo molesto. El acabo. O sea, no puedes comentar nada que no sea esta terapia en los videos, no puedes hablar de los padres de otra cosa, si no es con los, ¿me entiendes? Si no es de lo que estás, se supone que estás, este, de lo que estás, este, certificada, ¿no? Entonces, con todo el dolor de mi corazón, porque de verdad que amo esa, esa técnica, este, les dije, pues no puedo hacerlo, porque yo soy mamá y yo no puedo quedarme callada viendo algo que a una mamá le puede ayudar por tener esta etiqueta. O sea, prefiero ir sin etiqueta por la vida, ¿me entiendes? Sí. Entonces, este, ahí empezó la idea, pues, el ser del acompañamiento, ¿no? Entonces, porque verdaderamente yo creo que una de las cosas que más te pasa cuando eres mamá es que te sientes súper sola. Te digo, yo no conocía a nadie, a nadie, nadie que estuviera en mi situación. te digo, hoy en día, la situación es diferente, hoy en día conoces a tres de cada salón, tienen algún tipo de diagnóstico de algún tipo, y este, pero en mi caso no era el caso, pero eso no quita que te sigas sintiendo muy sola, y que tu cultura, tu, tu, tu equipaje de recursos que tenías con tus otros hijos, que han funcionado y que no funcionan con este niño, te, te sientes muy sola, te sientes como falta de herramientas, te sientes, este, sí, y esa soledad, te, te evita de tener como una tribu donde puedas compartir y contrastar, y puedas aprender, y puedes hacer todo ese tipo de cosas, y entonces por eso el libro de, ¿y quién cuida al cuidador? y, y cómo podemos ser lo más eficaces teniendo ese, ese contacto y esa, y esa comunicación que entre todas las, entre todas las mamás, ¿no? Y entonces ese es un poco el nicho que quiero, que quiero llenar. Te digo, entonces no, no soy terapeuta, no soy médico, no soy bioquímica, bioquímica, no soy este, soy experta en comunicación, eso sí, porque estoy en mercado técnico y comunicación, pero este, pero soy un poco de todo, y tengo la, y tengo la grandísima ventaja de tener y contar con una red de ángeles que me ayudaron en el camino, y que me siguen ayudando, me siguen apoyando, y que yo puedo compartir con otras personas, ¿me entiendes? Entonces esa es un poco la, la idea, pero bueno, entonces empezamos a hacer toda la parte de RDI, siguiendo la historia, y este, pues sí, tenemos que empezar de cero, porque ABA no nos ha dado nada de esa cuestión dinámica, entonces, increíble que esta nena que está terminando aquí como, wow, la, la, la estrella de lo que se puede hacer con este programa, resulta que tiene que empezar en el cero, en la otra, porque en, dinámico no tenemos mucho, ¿no? y entonces empezamos a trabajar todo este tipo de cosas a partir del éxito, a partir de las situaciones cotidianas, a partir de todo este tipo de cosas, y empezamos a crear una personita que tiene, aparte tiene un sentido del humor impresionante, súper graciosa, es este, empezamos a descubrir, este, todo ese compartir lo que tiene adentro, pues me siento así, estoy enojada, me no sé qué, me no sé cuánto, o sea, ya nos salimos de ese lenguaje poco funcional de ven, come, siéntate, haz, deja, no sé qué, a este, qué bonitas flores, me encanta esto, esto no me gusta, oye, eres un tonto, o lo que sea, ¿me entiendes? Y este, y empezamos a pues a ver diferentes, diferentes intereses, y empezamos a ver evoluciones, y empezamos a hacer diferentes cosas, y ahí viene el siguiente reto, que yo me tengo que adaptar también a eso, ¿verdad? Porque estás acostumbrada a ven, come, haz, di, na, y de repente te encuentras con alguien que ya no está sentada en el cubito, ¿no? Y que, y que tienes que empezar a manejar de, de, de otra manera, y tienes que darle chance de tomar sus propias decisiones, de equivocarse, de hacer todo ese tipo, sus propias experiencias y demás, ¿no? Entonces, este, pues seguimos, seguimos con todo eso, ya, para este entonces ya estamos de regreso en Bélgica con su padre, y este, ¿en qué edad estamos ahora de tu hija? Pues cuando empezamos RDI tenía, sí, tenía seis años, y luego, este, y luego pues ya seguimos haciendo, este, seguimos haciendo RDI, seguimos haciendo todo este tipo de cosas, y pues ya siguió su escolarización, al principio, este, empezó en el cole típico, este, sin ningún tipo de ayuda, primero, segundo, tercero, empezó a complicarse la cosa, porque había algunos profesores que no estaban de acuerdo, que no sé qué, todavía no se conocía mucho, nosotros no vamos a bajar el nivel de la escuela, ya sabes, todo ese tipo de historias, a pesar de que mi hija era, pues de las muy fuertes académicamente, pero, lo que sea, entonces, este, tuvimos tres, dos años de educación en casa, donde la súper disfruté, aprendió a tocar el piano, a tejer, este, hizo todo su material perfecto y demás, entró a quinto, a tiempo parcial, de regreso en esa escuela, y salió de primaria con honores de esa escuela. O sea, a ese nivel, ya tu hija funcionaba normalmente, entiendo, sí, sí, sabes que. algunas cosas, pero, exacto, sí, no, ya, ya para los, ya para los, digo, para los nueve años, ya cuando íbamos a las valoraciones, para, pues para las ayudas, ya sabes, por minusvalía, todo ese tipo de cosas, ya para los nueve años, ya no los habían bajado a cero. Entonces, este, ya para, este, aparte fue súper curioso, porque, este, la mujer llega y me dice, pues lo siento mucho, pero, este, pero pues ya no les podemos dar minusvalía. Le dije, ¿por qué lo siente? O sea, estás de tonta, yo ahorita voy a mi casa a poner una botella de champaña, no voy a, no, o sea, ¿cómo que me dice que lo siente? ¿Me entiendes? Es súper curioso, como, como muchas veces las, las valoraciones son diferentes, ¿no? Y es, perdón, ¿no? No, 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 y entonces, te digo, ya 12 años, termina primaria, se va a, este, decidimos, que se va a ir, a, este, que necesitaba un poco desarrollar de autonomía, y nos proponen una escuela en el mar, en internado. Y entonces dijimos, ¿por qué no? Que haga la experiencia de no depender de mamá, no depender de la orden, de todo ese tipo de cosas que vaya haciendo en un lugar seguro, obviamente, bien, todo lo que quieras. Y entonces hizo dos años viviendo en internado, hice primero y segundo de secundaria, y luego se enferma mi papá y nos vamos a México. Y entonces nos vamos a México, me llevo a mis hijas porque tengo que cuidar a mi padre, tengo que estar con las niñas y demás. Entra a un colegio sin ningún tipo de apoyo, de nada, y se fascina. Y ahora es más mexicana que los nopales. Y pues ya volvimos dos años después, después de que falleciera mi papá. Y empezó aquí la preparatoria, bueno, el bachiller, ya sabes, los últimos años. Terminó también sacando premios en debate, sacó premios en latín, estaba tomando latín. Empezó a hacer su carrera universitaria. Primero quería entrar a medicina, pero como había estudiado letras en preparatoria, pues las ciencias se le hicieron como muy complicadas y lo dejó. Y entonces ahora está estudiando leyes, está en segundo de leyes. Le gusta, ¿qué le gusta? Le gusta mucho su jugar juegos de video, pero de esos juegos de video que son colaborativos en línea y tiene una banda, un grupo, una tribu, una no sé qué, como de 400 personas. Y la oyes hablar ahora en inglés, ahora en francés, ahora en español, ahora en todo, porque habla cinco idiomas. Y pues es una nena que tiene todo para salir adelante, ¿me entiendes? Pues bueno, supongo que es el sueño de muchas familias llegar a este punto. Entonces, para hacer una recapitulación, dinos, en orden de importancia, ¿qué le dirías a las familias? Aquellas intervenciones que para ti han sido, que nos lo has explicado, pero si le tienes que decir a una de familia, si no has hecho todavía nada, empieza por, ¿cuál es tu? El orden de los factores afecta mucho. Aquí el orden de los factores sí afecta el producto. Esto es como una cebolla. Lo primero que tienes que hacer es ver si su salud está en el mejor lugar en el que puede estar, antes de hacer cualquier otra cosa. O sea, nosotros hicimos domen y sí, sí le ayudó la estimulación, todo lo que tú quieras y mandes, pero el cambio que vimos una vez que estaba con su suplementación, correcta, evacuando todos los días, durmiendo correctamente, sintiéndose bien, sin dolor de tripa, sin, este, con la, una sensibilidad de dolor normal, sin sentir ese algodón en la cabeza. O sea, no tiene nada que ver. Si quieres, yo siempre les digo, yo siempre les digo a los papás que tú tienes como un saco de recursos, ¿no? O sea, tiempo, este, dinero, este, esperanza, este, todo lo que tú quieras y mandes, ¿no? Le digo, si lo quieres hacer lo más eficiente posible, primero tienes que ponerla en una situación donde ella está lista y con todo para aprender. O sea, dar, este, logoterapia antes de ver si está vacuando todos los días es una necedad, porque va a estar, vas a estar trabajando muchísimo sin tener las herramientas propias para poder aprender. Y este, y luego también las cosas van en orden y siempre en el orden del desarrollo. Y eso es algo que le aprendí al doctor Goodstein en RDI. O sea, tienes que seguir el orden del desarrollo. Entonces, así como para, no puedes decir, este, bueno, el ejemplo que siempre uso, es decir, si los, este, el tenis es buenísimo, el tenis es un excelente deporte, el tenis es espectacular, y aparte si eres muy bueno y entrenas ocho horas al día, pues quién sabe, a lo mejor acabas en Roland Garros ganando millones de dólares, ¿no? Pero tú no puedes empezar a tomar clases de tenis si no caminas. Y no puedes caminar si no has gateado. Y no puedes gatear si no has levantado la cabecita y has dado la vuelta. Y estás sentada ya sin apoyo. ¿Me entiendes? Entonces, incluso las terapias típicas, tienes que irte en el orden del desarrollo. Entonces, empezar a decirles, es que yo quiero que hable. No, tienes que empezar a trabajar a que comunique, que use sus no verbales, que haga imitación de sonidos, que mire si estás conectada o no, que sepa mantenerse al lado de ti en un, en un, este, en algún lugar sin irse hacia adelante o para atrás. Entonces, todos esos son precursores de ese, de esa conversación que quieres, pero todos esos precursores tienen que pasar. O sea, tú no puedes dar una raqueta si no sabe correr. Sí, paso a paso, que es lo que a veces. Y en orden. Cuesta porque el orden, no todo el mundo, digamoslo así, que no hay un consenso en cómo debería ser ese orden. Entonces, algunos de los médicos te dicen que primero tienes que hacer una cosa, después tienes que hacer otra. Entonces, por ahí las familias tal vez van un poco perdidas. Lo básico es básico y lo sabemos todos que hay que empezar, como tú has dicho, desde abajo. y pero si es cierto que ojalá estuviese todo un poco más bien definido para que el camino estuviese bien explicado y la gente fuera una cuestión de decir bien. empiezo por aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, y todos los niños evolucionaran parecidamente. pero por desgracia hay niños que como la tuya pues tienen una evolución extendente y aunque se paren en algunos momentos pero siempre siguen. hay otros que tal vez porque no han encontrado exactamente el camino. Exacto, no, 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 y es, y es, y es súper válido lo que estás diciendo, pero yo creo que como base, o sea, si tuviéramos que darle, así como dices, alguien que está empezando, qué hacer, que cogerse un libro de esos de qué espero en mi bebé en los primeros, en el primer año y asegurarte que tu bebé lo haga, aunque tu bebé tenga 15 años. Sí, yo hace poco he empezado integración de reflejos primitivos y la verdad que no sabía mucho del tema, me puse a leer y me parece realmente una terapia, bueno hice un vídeo hace poco con una experta aquí en España y me parece algo increíble porque exactamente habla de lo que tú estás diciendo, no puedes correr si no has gateado, si no te has sentado, entonces que hay que volver atrás para pensar en el futuro. Exacto. Así que bueno, Patricia, muchísimas gracias por contarnos tu historia y sobre todo por dar esperanza a las familias de que no es fácil, pero sí se puede, que ese es siempre el mensaje que me gusta, que me gusta dar. Y fíjate que más que no es fácil, o sea, no, no es fácil, pero tampoco es horrible, no es negativo, o sea, es una situación que es dura, pero sufrir es opcional, porque tenemos la, tenemos la grandísima oportunidad y te lo digo de verdad de todo corazón ya 22 años después de disfrutar la magia del desarrollo, porque cuando lo estás haciendo paso por paso y lo estás haciendo sumamente consciente y sabes que estás trabajando para que tu hija entienda la dirección de donde estoy mirando o que entienda que esto es sí y esto es no, o que me entiendes o sea todo ese tipo de cosas y tú lo estás trabajando y lo logras, empiezas a ver cómo todo se va embonando y empiezas a ver cómo este ese milagro del desarrollo va progresando y déjame te digo que yo no, yo no sé de muchas mamás que han disfrutado tanto el desarrollo como yo la primera mentira de mi hija, por ejemplo, o sea, yo saqué queso, aceitunas y vino en la noche para disfrutar esa primera, esa primera mentira, entonces yo creo que ese, ese hecho de que tenemos, nos tocó, nos tocó ir trabajando pasito, 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 muy conscientemente de cada, cada etapa, pero también tenemos que celebrar cada etapa y no pensar en las 15 mil cosas que no están pasando, sino pensar en esa que logramos esa semana. Estoy súper de acuerdo con eso y creo que eso es lo que mantiene a la gran mayoría de nosotros ahí, celebrar esos pequeños avances como si fueran la conquista de... Es que son, son la conquista, o sea, no me estoy, no me estoy dando... No, no, en México dicen, exacto, ¿me entiendes? Son grandes logros, se tienen que celebrar y tienes que tomar conciencia, porque eso es otra cosa que pasa mucho, que la gente acepta las cosas que vienen buenas, a mí de eso, qué bueno, pero cada cosa que hacen mal, ay, es que es terrible. No, al revés, tenemos que enfocarnos en lo que está pasando para apoyarlo, para que el niño se sienta como parte de ese éxito y empezar a querer seguir haciendo, ¿me entiendes? Tal cual, creo que hay que mantener, cuando digo que no es fácil, es porque no me gusta, yo siempre digo que es mejor que la gente sepa que lo que le viene por delante no va a ser fácil y que después el camino tal vez no sea tan difícil como se lo esperaba, a que sea al revés, porque entonces mucha gente se da por vencida. No es fácil como muchas cosas en la vida, pero con ejemplos como el tuyo, donde sí se ve que se puede, creo que esto es lo que alimenta un poco esa fuerza que como padres tenemos que tener para, en esos días malos, levantarte y seguir adelante. Claro. para mí es vital, desde, desde Enebia, o sea, nosotros, sí que es cierto que nos dedicamos a todo el tema de la distribución de los test de, para análisis y demás, pero una de las funciones que hacemos y que lo hacemos con más gusto es la de transmitir y la de compartir información, no solo científica, sino este tipo de información, porque esto es lo que para mí creo que nutre esa energía que todos tenemos que tener. Así que bueno, una vez más Patricia, muchísimas gracias, me gustaría que cuando colgáramos el vídeo, pusieses los detalles de cómo contactarte para aquellas familias que quieran seguir esa conversación contigo, también los detalles de tu libro, que por favor, estoy segura que cuando lo publiques será un gran éxito y ayudará a muchas familias. Gracias, y nada, espero tener la ocasión, espero poderte entrevistar en otra ocasión, hablando de otros temas. Claro que sí. Muchas gracias Patricia. Nos vemos entonces, gracias por la oportunidad, saludos. Cuídate, adiós. Gracias. 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 Gracias.